Música Bienvenidos sean todos, el día de hoy resultaremos un problema que interviene en nivel de intensidad y la intensidad. Iniciemos. Una distancia de 12 metros desde una fuente puntual, el nivel de intensidad es de 70 decibeles. ¿A qué distancia desde la fuente el nivel de intensidad será de 40 decibeles? Entonces daremos inicio a resolverlo y primero lo que sacaremos son los datos. Tenemos una distancia de la fuente R1 teniendo un valor de 12 metros. Tenemos el nivel de intensidad a esa distancia de 70 decibeles, le llamaremos beta 1. Tenemos la incógnita que es la nueva distancia de la fuente cuyo nivel de intensidad beta 2 es de 40 decibeles. Música Primero, en el problema tenemos que convertir los 70 decibeles y los 40 decibeles a nivel de intensidad. Y para eso utilizaremos la siguiente ecuación, que es la intensidad en función del nivel de intensidad. Tenemos la intensidad igualada a la constante llamada umbral de audición por 10 al nivel de intensidad sobre 10. Entonces, encontraremos para el nivel de intensidad 1, que si se recuerdan era 70 decibeles, una intensidad 1, ¿verdad? Con esta ecuación. Es importante recordar que este valor de umbral de audición equivale a 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Entonces, este valor es el que vamos a sustituir acá para poder encontrar nuestra primera intensidad. Entonces, lo escribimos, ¿verdad? Y esto es metro cuadrado. Y esto lo multiplicamos por 10, como nos dice la ecuación de intensidad, a la beta sobre 10. En este caso sería 70 sobre 10, ¿verdad? Entonces, al final, al aplicar estos resultados nos quedarían 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado por 10 a la 7, ¿verdad? Eso es un cálculo sencillo porque solo es de usar multiplicación de dos números exponenciales. Eso nos quedará 1 por 10 a la menos 5. Menos 12 más 7 es a la menos 5 watts sobre metro cuadrado. Entonces, ya tenemos nuestra primera intensidad. Y procederemos con el mismo procedimiento a encontrar la intensidad 2. Entonces, el nivel de intensidad 2 es 40 decibeles. Por lo tanto, nuestra intensidad 2 será 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Por lo tanto, la intensidad 2 es de 1 por 10 a la menos 8 watts. Entonces, la intensidad 2 es de 1 por 10 a la menos 8 watts. Entonces, esta es la intensidad 2. Una vez que nosotros tenemos nuestras intensidades, aplicaremos esta fórmula muy útil, que es comúnmente llamada el inverso de los cuadrados, ya que relaciona las intensidades con los radios o las distancias de separación a la fuente, pero a la inversa, ¿verdad? O sea, que I1 sobre I2 es R2 al cuadrado sobre R1 al cuadrado. Entonces, utilizaremos esta fórmula para encontrar esa distancia que se encuentra nuestros 40 decibeles de la fuente sonora. Ese R2 es lo que nosotros andamos buscando, ¿verdad? Entonces, el despeje podemos ver que es sencillo. R1 al cuadrado está dividiendo, pasa a multiplicar a la relación de intensidades que tenemos acá. Aquí andamos R2. Igual, nuestra razón de intensidades, multiplicada por el R1, que estaba en el denominado avipasador. Y R2 nos queda despejada, sacándole raíz cuadrada a todo esto. Entonces, lo que hacemos ahora es sustituir los datos, ¿verdad? Haciendo estas sustituciones y haciendo este cálculo, nos resulta 379.47 metros. Esta sería nuestra respuesta final. La distancia a la fuente sonora de 379.47 metros, cuyo nivel de intensidad es de 40 decibeles. El día de hoy hemos aprendido cómo convertir de nivel de intensidad a intensidad y también pudimos ver que la intensidad y el nivel disminuyen conforme se alejan de la fuente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!